Música Buenas tardes Bueno Muchas gracias a todos ustedes por estar acá Hoy Damos inicio a otra obra más De este gobierno de la equidad Otra obra para continuar El cambio de la ciudad de Santa Marta Sus avenidas principales Las estamos transformando Iluminándolas mejor Organizándolas mejor Esta intervención tiene Muchas bondades La primera es que nos permite El cambio de la postería En el caso de esta nueva avenida Que vamos a intervenir De la avenida del río Vamos Hacer obras sobre 4.4 kilómetros lineales Esto significa Que vamos a cambiar cerca de 120 postes Significa que se van a cambiar Más de 240 luminarias Aproximadamente Significa que se va a hacer una inversión De 2.000 De 3.300 millones de pesos Que incluyen además La remoción de algunos árboles Que están En la evaluación que se hizo Por expertos Deteriorando No solo el separador Sino Las placas De concreto Afectando por supuesto Con esto la movilidad Y Entonces Se van a reponer Cerca de 400 árboles Y Perdón Se podrán 400 árboles Se van a reponer Cerca de 2.300 Nuevas especies O se van a resembrar Sobre Estos separadores Claro que esa siembra Va a ser organizada Va a ser En Una serie de materas Vamos a construir Alrededor de unas 100 jardineras A lo largo de esta avenida De 4.4 kilómetros Es decir 4.400 metros lineales Van a ser intervenidos Iniciamos desde aquí Desde Esta zona de Los Ángeles En el punto de Los Pericos Si En la intersección Que además Veanla bien Como está hoy Porque Dentro de poco tiempo Van a ver como Este punto Va a cambiar Significativamente Esta obra que vamos a hacer También tiene Precisamente Entonces Una carga simbólica Y es que Es la primera que vamos a hacer De alrededor de Tres obras más Que vamos a hacer En este punto Aquí Se va a hacer Dentro de poco Se van a dar inicio Se van a dar inicio A las obras Del puente de la carrera Cuarta Dentro de poco Vamos a dar inicio A las obras De la carrera Quinta Es decir Sobre este puente Y dentro de poco Esperamos Ya luego De la licitación Y la adjudicación Pero ya con los dineros Dispuestos Del distrito Para cofinanciar esta obra Debemos dar inicio A la terminación De la avenida del río Para lo que Se están adquiriendo Predios Con el sistema estratégico Como ustedes Se han podido dar cuenta Ya hay varios De los predios Que se han venido adquiriendo Se están demoliendo Y se está recuperando Ese espacio Que se va a convertir Además en espacio público Una parte del mismo Sobre El eje Del río Manzanares Son grandes obras Para la ciudad de Santa Marta Son obras Que soportan O sustentan Este proceso De cambio El que estamos trabajando Aquí Vamos a invertir 3.300 millones de pesos En el cambio De Las luminarias De la postería existente Por nuevos postes Repito 120 postes Alrededor de 226 luminarias Cerca de 100 materas Alrededor De 2300 plantas Nuevas Que se van a sembrar 400 árboles Que se van a podar Y Se van a cambiar Las luminarias Actuales Por Luminarias LED Estas De sodio Son más contaminantes Consumen Más energía Pero estas luminarias LED Consumen Menos energía Dan una luz Más bonita Y Contaminan Menos Le preguntaba A la gerente Sobre El Cono de luz Que debe dar Esa Esa Luminaria Que ya obviamente Conocíamos el proyecto Previamente lo aprobamos Pero Ahora en la práctica Como estamos viendo Unas pruebas Y algunas personas Me han hecho el comentario Sobre La intensidad De la luz Pero ella me explicaba Que eso simplemente Son pruebas Son pruebas que además Están combinadas Con Luces De sodio Que aún no se han retirado De la vía Y por eso Puede que algunas personas Vean que tiene Menos intensidad Pero luego que se retiren Esos Esas Luminarias De sodio Por estas Luminarias LED Y encendamos Toda la libertador La gente se va a dar cuenta Que no solamente ha mejorado La estética En la postería Postes que mandamos a diseñar Especialmente Para Santa Marta Estos postes Fuimos escogiendo De una serie De pruebas Que hicimos En principio Y tenemos unos postes Que espero Le den una identidad A la ciudad Pero al mismo tiempo Se reconfigura El separador Estos separadores Estaban totalmente Destruidos Estaban acabados Y Es importante Que los separadores Tengan buen estado No solamente Por la estética urbana Estética De esas avenidas Sino sobre todo Porque En algunas intersecciones Estamos aprovechando La obra Para cerrar Definitivamente Cruces a la izquierda No permitidos Que sin embargo Las personas Tienden a hacerlo Porque les queda más cerca Para acceder A su vivienda Afectando Ostensiblemente La movilidad De manera que Esta intervención No solamente Mejora La iluminación De la avenida No solamente Mejora El proceso De reconfiguración Del separador Y Del material Vegetal Que estamos Sembrando Sino además Nos permite Definitivamente Intervenir Sobre Cruces no permitidos Que estamos aprovechando Para cerrar Y esperamos La comprensión De la ciudadanía En este punto La gente quiere Que en las avenidas Haya mejor movilidad Pero la movilidad No va a ser posible Si Si todos No contribuimos A que A que mejore Entonces no podemos Andar parando En cada cuadra Tener cruces En cada cuadra Para acercarnos A nuestro lugar De residencia Afectando La movilidad De estas Que son Nuestras principales Avenidas Es la segunda Intervención Que empezamos a hacer Ya vamos avanzados Con la de la libertador Ahora empieza Lo que habíamos prometido Toda la avenida El río Y esperamos Dentro de unos Próximos días Irnos Con la próxima Avenida Que será La avenida 19 Quiero Hacer una Recapitulación De estas intervenciones Vamos interviniendo La avenida Del libertador Desde El punto Que denominamos El parque Sesquicentenario Hasta La quinta De San Pedro Alejandrino Pasamos por Ese separador Que se denomina Los Trupillos Donde hay un parque Que vamos También a intervenir Y terminamos En la Glorieta De Mamatoco Esa intervención Como ya todos sabemos Está bastante avanzada Es por 5 kilómetros 590 metros Es decir 5600 kilómetros Aproximadamente Perdón 5600 metros Aproximadamente Favorece Todas Las viviendas Y las comunas 4 5 Y 6 Bueno Esta es una intervención Bien Ahí estamos invirtiendo Aproximadamente 4500 millones de pesos Damos inicio Hoy A la intervención De la avenida Del río Aquí estamos Interviniendo 4 kilómetros 400 metros Aproximadamente O sea 4400 metros Lineales Con las características Que ya describí En un valor Aproximado De 3300 millones De pesos Y luego Vendrán La avenida 19 La 19 Va De la vía Alterna Hasta La calle 30 Pasando Por El parque De la inclusión Estamos haciendo Ahí en la Ciudadela Todo ese Separador Se va a reconfigurar Obviamente Con Postería nueva Luminaria nueva Nuevo material Vegetal Donde Corresponda Resembrar O Hacer poda De algunas plantas Que consideramos En el estudio Que hicimos De naturaleza endémica Y que no afectan Ni al separador Ni las placas De las avenidas De manera que No vale la pena Hacer Tala De esas plantas Bien Continuaremos Después Con La avenida De los estudiantes Que tiene Aproximadamente Uno Un kilómetro Con 100 metros Luego nos vamos A la calle 22 Con 2 kilómetros 760 metros Desde Donde nace La 22 Es en la primera Y vamos a subir Hasta la carrera 24 Y su llegada Por toda la carrera 24 A la avenida Del libertador Igualmente Vamos a intervenir La avenida De los estudiantes Desde El liceo El liceo Celedón En la avenida Del libertador Hasta La carrera Octava Aquí en Bavaria Adicionalmente Se van a intervenir Toda La avenida Del ferrocarril Hasta El rombódromo Y La 22 En la intervención Que vamos a hacer Con el sistema estratégico Desde la primera Hasta el rombódromo Inclusive Estamos evaluando Si podemos Extender esta intervención Por la avenida Del río Desde El rombódromo Hasta La locomotora Hasta el tren Pero vamos a ver Esa parte Todavía No la hemos decidido Porque tiene Su costo importante Pero Todo esto va a poner Más bonita A nuestra querida Santa Marta Tenemos que sentirnos Orgullosos De este tipo De intervención Que estamos haciendo Aquí se están Valga la palabra Redundante Invirtiendo Recursos Públicos De alrededor De 18 mil Millones de pesos Y por hoy En relación A estas obras De Iluminación Del cambio De las luminarias Por luminarias LED Modernizando Además Las luminarias Mejorando La estética Urbana Con nuevos postes Estos Nuevos Separadores Embelleciendo Nuestra ciudad También con Hermosas Trinitarias Y plantas Resistentes Cardones Y demás Resistentes A los periodos De sequía Cuidando Y conservando Las especies Que obviamente Valga la pena Conservar Y cerrando Intersecciones Intersecciones Que definitivamente Hacen Tortuosa La movilidad En estas avenidas Principales Queremos pedirle A los medios De comunicación Que son tan importantes Haciendo pedagogía Que le expliquemos En las ciudades Pues sabemos Que para que El proceso Fluya Para que podamos Llegar a tiempo A nuestro trabajo A nuestra casa O a nuestro lugar De estudio Necesariamente Todos tenemos Que aportar Si cada persona Frena Para doblar A la izquierda A una intersección En donde no hay Semáforos Lo que estamos Es generando Tacos Trancones Y afectación En el flujo Que significa Tiempo Y además Calidad de vida Porque a nadie Le gusta estar Metido en medio De un trancón E inclusive Facilita La accidentalidad ¿No? Entonces Aquí necesitamos Ir avanzando En una ciudad Más moderna En las grandes ciudades Del mundo Los cruces No están a cada cuadra En algunos retornos Corresponde avanzar Hasta kilómetros Pero No es el caso De nuestra ciudad Pero tenemos que irnos En soluciones Intermedias Así que Le vamos a pedir A todos Mucha comprensión Bueno Entonces decía Que arrancamos Por este punto Esta segunda intervención Porque Aquí Estamos desnudando El río Manzanares Aquí estamos Empezando un proceso Que creo que por años Anhelaban los amarillos Es que empezáramos A recuperar Nuestro río El río Fue invadido Fue ocupado Toda la ronda Del río Y lo que estamos Haciendo aquí Es devolver Ese espacio público A la comunidad En próximos días Nos vendremos Aquí con el sistema Estratégico Cuando estamos arrancando Esta obra acá Correcto Entonces debemos Estar empezando El próximo mes Este puente Y el otro puente Carrera cuarta Y carrera quinta El próximo mes Y las obras Del ferrocarril Inmediatamente Y la de la 22 Pero sobre todo Estos dos puentes Que son tan necesarios Para la ciudad Miren Ustedes ahí lo pueden apreciar Como se genera Un taco Un trancón aquí Porque obviamente De una vía doble Se reduce Prácticamente un carril Entonces con esto Vamos a mejorar El flujo De Los vehículos En esta zona Pero nuestro objetivo Y así hemos presentado Estas obras A aprobación De La De la junta directiva Del sistema estratégico Donde está El ministerio de transporte El DNP Y el ministerio de hacienda Y el PIC Está muy atento A Estas propuestas Que ha hecho El gobierno distrital A través del CED La terminación De la treinta En este tramo O la iniciación De las obras De la treinta De la carrera cuarta A la quinta Y la terminación De la avenida del río Obras Que por años Los amarillos Han esperado Ya yo quisiera Poder ser el gobierno Que termine la treinta Difícilmente El tiempo Nos alcanza Pero empezamos El primer tramo Es lo importante Alguien tiene que empezar Lo que otros dejaron Inconclusos Alguien tiene que terminar Este tipo de obras Que se volvieron Especies de alefantes blancos Para nosotros Se volvieron Obras Que simbolizan La incapacidad Del Estado De poder Entregarle A la comunidad A los asociados Al Pueblo Samario Obras Que nos llenen De orgullo Porque se empiezan Y se terminan Esta es Una de las obras Que vamos a cometer Nosotros Próximamente Y por eso Es que hemos decidido Venir a este punto De Los Ángeles De esta cancha Aquí en el En esta intersección De Manzanares Entre la Carrera Quinta Y la Calle 30 En este Punto Del denominado Callejón De Los Pericos Bueno A todos Muchas gracias Por su asistencia Música 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 Gracias por ver el video.